¿Cuál es el secreto de una vida larga y vibrante? ¿Cómo puede alguien a la edad de 101 años tener una energía inagotable y una mente tan lúcida? Y si te dijera que a pesar de su avanzada edad, esa persona es una figura icónica con 2.6 millones de seguidores en Instagram y una carrera impresionante, prepárate porque estamos a punto de adentrarnos en el fascinante mundo de Iris Apfel, una mujer que a sus 101 años no solo rompe moldes, sino que además acaba de lanzar una audaz colección de alfombras que refleja su espíritu indomable e intransigente. Esta carismática centenaria es una fuente inagotable de inspiración y que estoy seguro que te estarás preguntando. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene tan enérgica y saludable? ¿Qué desayuna? Prepárate por un viaje profundo y detallado en el que desvelaremos la dieta de Iris, descubriendo que alimentos son los que le proporcionan esa energía y lucidez mental, incluso a las puertas de sus 102 años. Y no solo eso, también te revelaremos lo que Iris evita comer, un factor que podría ser crucial en su notable longevidad. Así que mantén la mente abierta y prepárate para aprender de la sabiduría de Iris. Déjame transportarte a 1921, al bullicioso barrio de Queens en Nueva York, donde nace Iris Apfel en el seno de una familia trabajadora. Su padre regentaba un negocio de vidrios y espejos, mientras que su madre trabajaba en una modesta tienda de ropa. A pesar de su entorno humilde, Iris siempre soñó en grande. Desde joven, Iris se sintió atraída por el mundo del diseño y la moda, inspirada por los patrones y colores que veía en la tienda de su madre. Pasaba sus días soñando con telas y diseños, dejando volar su imaginación hacia un futuro en el que podría crear su propio camino. En aquella época, ser mujer era un desafío en sí mismo. En un mundo dominado por hombres, Iris aspiraba a algo más grande, a algo que le permitiese expresar su pasión por la ropa. Recuerdo un relato de Iris en el que contaba que, durante una reunión de negocios, le dijeron que, las damas deberían ocuparse de las tareas domésticas. Pero ella, decidida y firme, respondió, puedo hacerme cargo de la casa y de los negocios. Iris Apfel comenzó su viaje en el mundo de la moda desde muy temprano en su vida. Siempre tuvo un ojo agudo para el estilo y la moda. Su madre trabajaba en una tienda de ropa, y fue allí donde comenzó a desarrollar su apreciación por los textiles y las piezas de moda únicas. Tras graduarse en Historia del Arte en la Universidad de Wisconsin, Iris comenzó su carrera trabajando como asistente para la revista Gómez Square Daily y en la empresa de textiles de interior de Eleanor Johnson. También trabajó para el diseñador de interiores Mono Manic. En todas estas empresas tuvo que navegar los diversos comentarios negativos de sus jefes por su género. Sin embargo, estas experiencias iniciales la pusieron en contacto directo con la industria de la moda y el diseño de interiores y cultivaron su amor por los textiles. Años más tarde, después de ahorrar suficiente dinero, en 1950, Iris y su esposo Carl fundaron Old World Weavers, una empresa de textiles que marcó el inicio de una exitosa carrera empresarial. A través de su empresa, comenzaron a compartir los exóticos tesoros que habían descubierto en sus viajes internacionales. Sin embargo, esta aventura empresarial no estuvo exenta de dificultades. En varias ocasiones, Iris tuvo que enfrentarse a la desconfianza y el escepticismo de aquellos que no podían aceptar que una mujer estuviera al frente de un negocio exitoso. A pesar de los obstáculos, Iris se mantuvo firme y perseverante. Su excelente trabajo y dedicación llevaron a Old World Weavers a trabajar en proyectos de diseño de interiores y restauración para nueve presidentes de Estados Unidos, desde Truman hasta Clinton. Iris cuenta con orgullo como en una ocasión. Mientras trabajaba en un proyecto en la Casa Blanca, tuvo que insistir durante días hasta que su propuesta fue finalmente aceptada. Pero Iris nunca se amilanó. Ella sabía que su talento era igual al de cualquier hombre. Y cuando Iris se retiró en 1992, a la edad de 71 años, no se detuvo. Su inconfundible y audaz estilo fue honrado en una exposición en el Museo Metropolitano de Arte en 2005 y su vida y legado fueron inmortalizados en un documental en 2014. Puedes imaginar lo emocionante que debe haber sido para Iris, una mujer que siempre desafió las convenciones y nunca dejó que nada la detuviera, recibir estos reconocimientos. Iris en la actualidad también se desempeña como imagen de Happy Sax, diseña colecciones para Home Shopping Network y es una presencia regular en la Meet Gala y la Semana de la Moda de Nueva York. En marzo de 2018, Apple publicó su libro y, ¿ya mencionamos que es la persona más vieja que ha tenido una Barbie hecha a su imagen? Su primer gran avance en la moda llegó a la madura edad de 84 años y luego desarrolló una colección de maquillaje de edición limitada para MAC Cosmetics a los gloriosos 90 años. Cuando dice que para ella la edad realmente es solo un número, no está bromeando. Esta señora es imparable y no es solo Iris quien vive su mejor vida a una edad avanzada. Su esposo Carl vivió hasta solo tres días antes de su 101 cumpleaños en 2015, después de estar casado con Iris durante unos asombrosos 68 años. Entonces, ¿cómo continúan estas increíbles personas prosperando a una edad en la que la mayoría de las personas se ralentizan? Estamos a punto de descubrir la dieta de Iris y los hábitos que la mantienen fuerte. Vamos a revelar que come Iris para desayunar. No hay necesidad de complicarse cuando has encontrado algo que funciona. A las 9 en punto, Iris comienza su día con un pequeño vaso de jugo de limón recién exprimido y un tazón caliente de avena con canela y huevos. Además, siempre añade un toque de leche desnatada caliente a su café descafeinado. Esta reina sabe cómo empezar su día con el pie derecho. Pero espera, hay más en sus selecciones de desayuno que solo el sabor. La avena está encargada de carbohidratos complejos, lo que significa que te mantendrán con energía toda la mañana. Y no olvidemos las vitaminas B y proteínas en el huevo. El complejo de vitamina B puede ayudar a prevenir infecciones y promover la salud celular, el crecimiento de los glóbulos rojos, los niveles de energía, la vista, la función cerebral, la digestión, el apetito y la lista sigue. En cuanto al jugo de limón recién exprimido, no solo está lleno de vitamina C, sino que también ayuda a tu cuerpo a absorber el hierro de los alimentos de origen vegetal como las lentejas. La vitamina C es importante en la síntesis de colágeno, por lo que también es esencial para la salud de nuestra piel, cartílagos, vasos sanguíneos y huesos, todos lugares donde se encuentra el colágeno. Y para aquellos que buscan una opción aún más saludable, comer una naranja entera es el camino a seguir, ya que está cargada de fibra que ralentiza la absorción de azúcar. Iris demuestra que a veces, mantener lo que mejor funciona para ti es la clave para una vida larga y saludable. Para el almuerzo y la cena, Iris Apfel es la prueba de que los hábitos de alimentación simples y saludables pueden mantenerte fuerte durante toda una vida. Ha aprendido a través de años de experiencia que menos es a menudo más cuando se trata de comida. Mientras viaja por el mundo, se mantiene apegada a rutinas simples, priorizando comidas nutritivas que la mantienen energizada. Destacó en su entrevista que, no me gustan las cosas grasosas y una gran porción siempre me asusta. Los almuerzos y cenas de Apfel suelen consistir en pescado blanco u otra carne magra con muchas verduras. Admite libremente que se ha convertido en una criatura de hábito en cuanto a la comida, pero una con altos estándares. Nunca compro carne de hamburguesa molida. Siempre compramos un buen bistec y lo molemos aquí en casa, y para el postre, fruta, por supuesto. Aunque admite que se permite un pedazo de tarta de calabaza en las fiestas. Los estudios han demostrado que comer una variedad de vegetales y frutas puede ayudarte a reducir tu presión arterial a niveles más bajos e incluso puede salvarte de un ataque al corazón y un derrame cerebral. Una dieta rica en vegetales también puede ayudarte a perder peso y puede prevenir la aparición de condiciones crónicas como la diabetes y el cáncer. En cuanto a las proteínas, comer carne magra es una excelente opción. Un estudio publicado en el Asia Pacific en 2005 encontró que comer carne magra puede suplementar tu cuerpo con nutrientes esenciales como proteínas, vitamina B12, niacina, ácidos grasos omega 3, etc. No es de extrañar que Iris no dependa de suplementos. Ella obtiene todos los nutrientes esenciales que su cuerpo necesita de su dieta. Así que deja que Iris sea tu guía. No te dejes engañar por las opciones llamativas y poco saludables. La simplicidad es la clave para una vida larga y saludable. Apfel cree en el poder de la cúrcuma. La cúrcuma es una verdadera especie maravilla con una gama de beneficios para el cuerpo y la mente. No solo es un potente antiinflamatorio, sino que también contiene un compuesto llamado curcumina que ha demostrado tener potentes propiedades anti-envejecimiento. La curcumina funciona neutralizando los radicales libres en el cuerpo, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento. También tiene la capacidad de aumentar la producción de antioxidantes, que son esenciales para proteger las células del estrés oxidativo y reducir la inflamación. Agregar cúrcuma a tu dieta diaria es simple. Puedes hacer huevos revueltos con cúrcuma, panqueques y curry, o simplemente espolvorear un poco de cúrcuma en las papas o disfrutar de una taza de leche dorada para obtener el beneficio del impulso anti-envejecimiento. Si quieres que te mandemos la receta, déjanos un comentario. Sobre el alcohol, Iris comparte que no bebe mucho, pero sí tiene una copa de vez en cuando. Antes de llegar a la parte jugosa de que alimentos evita comer, echemos un vistazo rápido a su hábito de ejercicio. No ofrece una revelación sorprendente. No hago ningún ejercicio regularmente, pero eso no significa que se siente y no hace nada, todo lo contrario. Me encanta trabajar y disfruto mucho lo que hago. Mantenerme ocupada es simplemente la forma en que Iris trabaja mejor. Como el conejo de las pilas Durecel, de vez en cuando me quedo sin energía, pero soy una cinturón negro en la multitarea. Ahora, vamos a la parte muy importante, que evita comer. Ella evita la comida callejera por completo. Después de presenciar la epidemia de cólera hace 40 años en Nápoles, Italia, y pensar que había sido causada por comida callejera, decidió evitarla por completo. Además, nunca come comida chatarra, ya que estos alimentos con el tiempo suelen causar inflamación celular. Esto conlleva todo tipo de riesgos, incluyendo el desarrollo de diabetes y presión arterial alta. También evita el azúcar, ya que muchas investigaciones muestran que esto puede conducir a enfermedad coronaria. El NHS recomienda que los adultos solo deben tener alrededor de 30 gramos de azúcar cada día. Eso es aproximadamente una cucharada. No bebo refrescos, es otro principio que Apfel sigue, que nuevamente es un consejo de primera categoría. Los refrescos contienen mucha azúcar. Hay un mito de que te hacen sentir lleno. Los estudios han demostrado que las personas que beben refrescos azucarados añaden 170 calorías más a su dieta. Cuando se le preguntó si tiene una comida o un plato de restaurante favorito para recomendar, ella dice, el pescado. No como comida chatarra, no tomo mucha sal, no bebo refrescos y, lo más importante, no aconsejo a nadie. No es mi lugar decirles a otras personas cómo vivir.